Como con todas las noticias, les roban un celular a una niña en una parada en el momento que estaban frente a un politécnico donde estudiaban estas menores, pero es increíble. Hay dos videos, señor director, el primero donde le quitan el celular a la niña y luego el segundo video donde se observa a uno de los maleantes sacar un machete. Usted tiene las imágenes, adelante. Y ya, el diablo, el diablo. Mira, un machete. Pero fue un, y mira el otro, un chacho. Y mira, las tipas son tan celulares de la comida, vos no. Mira, ustedes no se metían para la calle para allá. Escuchate, ellos no han visto el machete. Lo está revisando al otro. Y siguieron derecho, no se metieron ni para el callejón, compadre. ¿Y quién le va a quedar atrás? Ay, mi madre. Esto pasó frente al Instituto Politécnico Ángeles Custodio en la capital. Qué pena, qué vergüenza. Así andamos en el país, así anda la inseguridad. Este señor, ustedes vieron las imágenes, sacó un machete. En el primer video que le pasamos a nuestro señor director, se logra ver cómo este señor saca un machete delante de estos niños para atracarlo, prácticamente despojarlo de sus pertenencias. Infundir el temor. Esa es nuestra seguridad, eso es lo que se vive a diario en la República Dominicana. Y eso es lo que no quieren los gobiernos que nosotros, que se digan a través de los medios de comunicación. Pero eso es lo que le exigimos a las autoridades competentes cada día de enfrentar este tipo de situaciones. Que nosotros como ciudadanos podamos andar en las calles sin problema. Vámonos.